Música Que más quisiera regresar el tiempo de alguna manera Ser inmune a tus ojos que me dominan y a tu belleza Mírate, derrubas mi corazón solo con sonreír Pero solo con nombre no puedes cumplir Y es por eso que solo me venía a despedir Y ojalá que algún día me suplique el regreso Y te mueras de arrepentimiento Ya no estoy para ti, lo confieso Y quizás sientas que te derrites por dentro Porque de él no te sabrá ni un beso Y en la cama no existe deseo Culpable tú Y este no era yo Música Mírate, derrubas mi corazón solo con sonreír Pero solo con nombre no puedes cumplir Y es por eso que solo me venía a despedir Y ojalá que algún día me suplique el regreso Y te mueras de arrepentimiento Ya no estoy para ti, lo confieso Y quizás sientas que te derrites por dentro Porque de él no te sabrá ni un beso Y en la cama no existe deseo Culpable tú Y este no era yo Tus engaños fueron los que me hicieron ¡Gracias!